hola soy Manuel Hernández, Hernández para el canal y nada hoy traigo un vídeo de una reacción sobre Dimax de la canción SOS de acuerdo pero cantada en este caso por una mujer que se presentó en la voz de chile la voz de chile esta canción en este vídeo se subió hace seis días en el canal oficial de Dimax en la página web y luego a los siete días se subió a youtube entonces vamos a hacer una reacción porque no ha escuchado esta chica no ha escuchado pero pone en la descripción que esta chica Salín Rodríguez es la cantante de ópera cubana que conquistó al jurado de la voz de chile entonces vamos a hacer la reacción voy a escuchar y darle también un producto un poquito de ventaja escuchando también el vídeo de Dimax en directo igual que ella y a ver cómo sería todo vale venga debo de reconocer que yo esta canción no la escucharon en español la verdad me recomendaron este vídeo pero no me dijeron que era en español ya pues tengo que escucharlo entero lo tengo que escuchar entero sigamos vale y sabéis que tengo que pararlo poquito a poco por qué reír por qué jura viejo de momento la la veo bien una cantante o pérez tira y cantando una canción de Dimax a ver cómo llega y yo no a suerte de una humana con distrae a que utiliza mucho la técnica de Dimax ese aire que tanto lo caracteriza a ver pero como ella tiene un lado un poquito más redonda me preocupa cuando llegue el momento de los agudos vamos a esta parte de aquí ah y yo no a suerte y bueno con distrae a si yo llegase a volar perdonadme que tengo algo un poquito tocada que si no sabéis pues ya estoy yendo a actuar a los hoteles cantando y esas cosas y ahora pudiera cantar una canción como éste entonces vamos a ver un momentito este bajo como la pronunciado pasando directo lo ha hecho muy bien la chica del bajo ese perdonadme aquí ya DMAX hacía ya otra cosa que vamos a verlo y no vamos a hacer comparaciones porque son odiosas pero si es verdad que vamos a escuchar un momentito a DMAX hasta llegar a ese punto el que aquí él solamente hace eso echa un aire canta susurrando no son las comprensiones son odiosas pero es que que no puede ser de otra manera es que ni se esfuerza aquí él no se esfuerza es que claro si no si no relaja el cuerpo no relaja la voz la melodía luego cuando tenga que hacer esas voces están vale pues sería algo muy muy liso muy llano todo entiende siempre igual entonces pues por eso emociona tanto DMAX no sé si no a ver él también está en directo eso es lo que caracteriza muy buena artista no pero él está en directo y esa parte que acabas de hacer ahora mismo él sí e entonces cuando ella lo hace lo siento que tenga que estar sin porque no puedo hacer otra manera sí y ahora queda la voz como no pudiendo sabiendo que la canción se está el mismo tono que no me da cuenta yo pero yo creo que si está el mismo tono de la canción vale al ser una chica le cuesta menos cantar una canción de hombre dado las cualidades de esta mujer que es una voz de ópera entiendes tan tendría que estar acostumbrada eso es mi humilde opinión sí quizá también la forma la letra de pronunciación que está desayada solamente para él pues puede ser de que quede mucho mejor que en español vale que en español entonces vamos a escucharla siguiendo la ella ese timbre de voy a esa parte de ahí está muy bien clavadita porque está a un tono súper relajado y ella utiliza aquí esa parte sopranista porque no lo está haciendo un farcete si los expertos me escucha este vídeo y me riñen por ahora mismo no sabría qué decir pero yo creo que ella no lo está haciendo con un farcete está bonito está bonito no le sale la voz baja y ni coña tiene que estar apretando y la garganta la garganta se queda como hueca no queda así para que el aire se queda como hueca sabe por eso parece que dice uno y una y pero eso no me está la letra vale qué bonito lo de lo que digo una cosa luego digo otra qué bonito qué bonito de ahí yo ya aplaudo vale aplaudo 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 bonito voy a escuchar esta pared de aquí vale 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 vamos a escuchar la parte de más porque tengo que ver una cosita con otra de acuerdo solo todo vamos a escuchar la parte de aquí atrás la parte de aquí atrás que tengo menos pelo me ha hecho es todo aire lo que es ahí pronunciación y aire y sutileza porque es que no se esfuerza para nada vale es lo que yo quería saber si era más lírico como lo acaba de hacer sopranista o un farcete es lo que yo quería escuchar vamos a seguir escuchando a esta chica que lo está haciendo de momento muy bien y ella misma se gusta ya sabe lo que está haciendo además que está pensando en la canción ella sabe y se está gustando pero yo soy ella y solamente me dedicaría a escuchar y atender a lo que es las tonalidades de voz porque una canción muy complicada es la transformación ya siento que voy es hace estilo hace estilo lo ha hecho muy bien esa parte de aquí la transformación ya siento que voy hacia allí hacia allí hacia allí la chica canta muy bien tiene una voz muy guapa pero no está normalita vale los pelitos está normalito pero canta muy bien no es esto lo que quería decir yo al principio canta muy bien así que canta que canta estupendamente pero le falta le falta eso ese subidito de cabello que te pone los pelos de punta y más antes me lo hizo a mí y ya esta canción la había escuchado a montaña de veces pero realmente existen mira a matar un rayo al pobre vamos a ver yo estoy hablando que esto es un concierto también porque él lo está haciendo en directo y la chica lo está haciendo en directo me hubiera gustado que hubiera terminado la frase entera hasta el próximo compás como ha hecho él y luego encima él le pello de punta porque sabiendo que está al tono de de D-Max ella debería de lucirse más y no porque no tiene esos agudos que tiene D-Max y los súper graves que a mí me encantan los graves ya agudos hay un montón en el mundo pero graves hay pocos y este es un fenómeno con la voz pero la chica no lo está haciendo mal o sea que es por las comparativas pero no está ahí lo está haciendo bien porque ahí se siente cómoda pero cuando ella hace esa parte lírica ella es una voz muy redonda no es aguda ahora también tiene mucho gusto cantando porque es así pero claro siempre tenemos en la mente al gran D-Max eso está descartado a ver analicemos analicemos esto un momentito vale primer punto vale primer punto eso de menos aquí mi lápiz el que yo siempre tocaba aquí para saber hablarlo a ver ha cantado ha cantado con desde el micro desde aquí hasta aquí y se escuchaba como si estuviera con el micro ya con eso se sabe que tiene un pedazo de pulmón ahí de voz y de garganta que es impresionante ahora también también parece que lo ha hecho como muy escaladamente ¿entendéis? muy escaladamente en vez de hacerlo como lo hace D-Max que vuelvo a decir que no lo estoy comparando pero si vas a cantar una canción de D-Max intenta el cover siempre se tiene que intentar hacer muchísimo mejor que que el cantante si no yo sinceramente yo no lo hago de verdad porque un cover es para intentar superarlo descartado o solamente ser igual en España hubo un chico en un programa de tu cara me suena que cantó esta canción y coño lo hizo muy bien porque tuvo que imitar la voz de de D-Max que no sé si eso lo hice yo en otro vídeo pero bueno realmente ese chico busca tu cara me suena de España y lo veréis realmente ella lo ha hecho muy escalonada no me sale hoy bueno escalonadamente o como se diga si se quiere ir rey se rey pero por ejemplo perdonadme porque se dejó yendo para atrás la canción de él y ya vamos hacia arriba ahora viene la parte esa como juega en esta ocasión no lo hace pero si lo hacía porque pero se ha dado cuenta que esto fue un encrescendo directamente un encrescendo y no una escalada y te da la diferencia en otros vídeos ustedes lo sabéis que lo ha hecho todos los tonos que eran tres o cuatro tonalidades diferentes pero él lo hace lo hace siempre en la línea en un encrescendo no en una escalada y ella lo ha hecho aquí en una escalada y no ha llegado el agudo de edy max y siendo mujer ojo que no quiero decir aquí la mujer los hombres los hombres las mujeres no él ella ella no yo no voy por ahí yo digo de que de que él si vas a hacer un cover terminará con los agudos si no llega a buscar otra canción es mis pensamientos pero sigamos la chica la canta muy bien o sea canta bien y ya está por qué vivir o agonizar por qué reír por qué llorar la verdad cuenta lo que quiero decir siempre ella se está cantando fuerte y luego lo poniendo más fuerte ya no puedes no puedes tiene que hacerlo muy suave para luego soltarlo y que emocione como él mira yo realmente este no lo he visto yo lo he visto de otro audio él ha tirado el tono para abajo ya la he recuperado es un directo tú puedes buscarla como te da la gana siempre y cuando esté dentro de la armonía de melodía ¿sabéis? que guay yo esto no lo había visto he visto otros habéis dado cuenta que estaba cantando bajo vale que son los guapos que guay ahí vamos a escucharla y aquí en esta parte va a ver ahí ya se me queda un poquito pavar la canción ¿lo ves? y el sí no lo hace bien sí es que es una mujer de acuerdo pero si tienes una tonalidad de una voz de hombre una pista o una o en directo haces la voz de hombre coño tenía que llegar un poquito más alto o llegar al tono de hombre un poquito clavadito por eso es especial Randy Max por eso es tan especial vamos a dejar esta parte aquí es que aquí lo vive uno con una intensidad que es impresionante y cuando uno no cree que puede más o mueve por ella que lo clama que clava las tonalidades y los agudos pero no 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 lo compro no lo compro a comparación no a lo mejor si no conociera a Randy Max puede ser a lo mejor a lo mejor y se os da de cuenta cuando estaba ese tono tan alto y agudo él cogió y lo hizo a farcetti y ella siguió a fin creía que no iba a terminar el tono porque se expandió mucho el semitono que queda guay pero un rato un ratito chiquiño 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 unos segundos no tanto pero bueno dentro que cabe perfecto dentro que cabe perfecto pero realmente cuando termines aquí y encima con su cosita su melisma su yo que sé bueno voy a hablar un poquito sobre lo que yo pienso de todo esto pienso de que la voz a veces es por pista y a veces es con instrumentación yo por la batería que estoy escuchando aquí más allá a ver vale aquí no hay instrumento o sea esto es una pista entonces claro también tenemos que ver de que Dimash llevaba una orquesta yo me confundí al principio eso en voz directo pero no con música en directo entonces la música en directo puede hacer lo que quiera porque él puede llevarse una hora por ejemplo ¿no? y ella no ella lleva unos segundos o sea ella lo tiene tomatizado y marcado ¿por qué? porque está todo matizado está todo conometrado ¿entiendes? mientras que una banda de música una orquesta lo que sea ellos te miran cuando pones el tono ¿me entendéis? o él mismo hace cinco la mano y ya está pero no debo de reconocer que Soilin Ibarra Rodríguez espero que lo haya pronunciado bien es muy buena cantante quizás no sea su fuerte para mí este tipo de canción pero lo ha hecho muy bien espero que la hayan cogido porque yo creo no sé aquí no se ve más nada solamente aquí un nota ¿sí? un nota y ya luego viene la voz de Chile perfecto pero obviamente como este muchacho ya lo he dicho muchas veces en mis vídeos parece que se ha tragado un piano y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado el vídeo no hacemos comparativas solamente que estamos intentando ver porque una cosa y otra hasta aquí el vídeo de hoy no te olvides de de suscribirte al canal si eres nuevo dale a la campanita suscríbete dale a un like que nunca viene mal por favor compartidlo y únete también al proyecto tan bonito como Manuel Hernández hasta la próxima hasta la próxima Gracias.